¡Aprendo en Casa! ¡Una iniciativa del Ministerio de Educación! ¡No! ¡Buenos días, niños y niños! ¡Sí! ¡Muy buenos días, adultas, en casa! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¡Sí! Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para que todas las niñas y niños del nivel inicial de nuestro país sigan aprendiendo desde casa. ¡Uchinua! ¡Aisman Ado! ¡Shinko no me! ¡Sí! Y hoy seguimos saludándonos en Aguajun. ¡Sí! ¡Y ahora empezamos! ¡Chirri! ¡Sí! ¡Chirri! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál, cuál, cuál será la idea? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo estar feliz? Saltar de alegría. Ahí está. Saltar de alegría. ¡Cinco veces! Otra vez. ¿Otra vez? ¿Otro número? ¡Seis veces! A ver, pero, 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 ¿estás segura que son seis? Sí, cuenta. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y... Y... ¡Seis! Sí, son seis veces. Muy bien. Ahora saltamos de alegría. ¡Seis veces! ¿Listo? ¡Va! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Sí! Muy bien, Héctor. Muy bien. Me he divertido muchísimo, aunque mi corazón está latiendo. Muy fuerte. Sí, es que es momento de respirar profundamente. Para ayudar a nuestro cuerpo a volver a la calma. Niñas y niños, respiren profundamente junto a nosotros. Muy bien. Tomamos aire por la nariz. Y lo expulsamos por la boca en tres tiempos. Así. ¡Ja, ja, ja! Una vez más. ¡Ja, ja, ja! La última. ¡Ja, ja, ja! Sí, ahora me siento mucho mejor. Pero, 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 no se olviden que luego de movernos como en este juego, necesitamos agua para hidratarnos y una toalla para secarnos. Y lo más importante, luego de jugar tenemos que, ¿adivinen qué? Lavarnos las manos. ¡Claro que sí! Niñas y niños, luego del programa pueden dibujar, moldear con arcilla, masa o plastilina lo que más les gustó del juego que acabamos de realizar. ¡Salud! ¡Salud! ¡Me agüita, me agüita! ¡Tucunta, tucutunta! ¡Chaz! ¡Hola, ñanita Lidia! ¡Qué interesante instrumento! ¡Hola, Martina! Es una batería y está compuesta por tambores de diferentes tamaños y sonidos. ¿Y platillos? Escucha, ahora voy a tocar un ritmo con los diferentes tambores. Yo también quiero tocar, pero no tengo tambores. Pero Martina, todas y todos tenemos lo más importante, nuestra imaginación y creatividad. ¡Ah, sí! ¡Tienes razón! Y así podemos imaginar nuestros tambores o construirlos con materiales reutilizados. ¡Chirrin! ¿Y cuántos tambores puedo hacer? La cantidad que tú quieras, Martina. ¿Sabías que existen diferentes grupos de tambores? Algunos tienen más tambores como esta batería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y otros tienen menos tambores. ¡Sí! Y algunas personas tocan un solo tambor. ¡Exacto, Martina! ¡Mira! Este tambor viene de África. Es un yembé. Está hecho de un tronco que ha sido cortado y vaciado por dentro. En la parte de arriba le han puesto un parche que se ajusta con estas cuerdas. Niñas, niños, jugamos a que tocamos el yembé. Así, moviendo las manos en el aire. Cuando yo toco, ustedes tocan. Y cuando yo paro, hacemos silencio. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Me encanta ese juego! Un golpe. Un golpe. Otro golpe. Dos golpes. Un, dos. Un, dos. Junto. Un, dos. Niñas, niños, tocamos juntos. Juntas. Otra vez. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ahora tocamos tres golpes Muy bien, tres golpes Un, dos, tres Niñas, niños, ¿me acompañan? Un, dos, tres Un, dos, tres Ahora con cuatro golpes Claro, Martina Vamos a ver, a ver, tocando en el aire Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Un, dos, tres Ahora con cinco golpes Uy, Martina, cinco golpes Ustedes en casa podrán tocar secuencias de cinco golpes Adultos en casa, ¿nos ayudan? Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Pam, 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 pam Y ahora que sean muchos, muchos golpes ¡Uy, qué bonito! Tú también en casa puedes inventar secuencias de golpes Piensa cuántos golpes quieres tocar Puedes usar tus dedos para sentir el ritmo de la cantidad elegida A ver, con tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Con cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Con cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Otras veces una persona puede tocar dos tambores juntos Un, dos, un tambor con esta mano Y otro tambor con la otra mano Dos tambores Tocamos en el aire O tres tambores Cuatro tambores Cuatro tambores Y con cinco tambores Con más tambores ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué divertido! Es que hoy vamos a jugar a construir nuestros tambores ¡Mmm! ¡Qué bien! Hay algunos instrumentos que tienen dos tambores Mira, aquí tengo unos bongos ¿Te has dado cuenta en qué se parecen y en qué son diferentes? ¡Mmm! ¡Sí! Los dos son tambores Pero uno es grande, grande, grande Y el otro es pequeño Exacto, Martina Niñas y niños ¿Sonarán igual? Escuchemos Suenan diferente No suenan igual Claro, Martina Es que uno suena más grave Y el otro más agudo Mis bongos Mis bongos Tocoyo ¡Qué bonitos mis bongos! Y mira Aquí tengo un modelo nuevo de bongos Yo los inventé Son una fusión Entre el cajón peruano Y los bongos Escucha También tienen dos tamaños y sonidos diferentes Mis bongos Son tambores cuadrados No había visto tambores cuadrados Sí, Martina Es que los hice pensando en el cajón Que tiene forma de rectángulo Entonces, vamos a pensar ¿Cómo podemos hacer nuestros propios bongos? ¿Qué podemos usar? Ah, yo sé, yo sé Podemos usar dos latas de diferente tamaño Entonces, necesitamos dos latas o envases de plástico Que tengan tamaños y sonidos diferentes ¡Vamos a buscarlos! Vamos a elegir los tambores por su sonido Escuchamos y comparamos los sonidos ¿Cuál suena más grave? Mmm, ¿será este? Uy, qué lindo grave Vamos a ponerlo por acá ¿Cuál suena más agudo? ¿Será la pequeñita? Uy, sí ¿Y esta? Ay, qué bonito sonido Medio Un poquito más agudo ¡Bien! Estas latas y estos envases de plástico suenan bien Entonces, vamos a armar nuestros bongos Y ahora, ¿cómo los unimos? Pensemos ¿Qué tenemos en casa? Podemos unirlos con cinta para pegar O con una pita o soguilla ¡Claro, Martina! Hay diferentes tipos de cintas para pegar Mira, aquí tengo masking tape Cinta de embalaje Podemos usar soguilla Podemos usar pavilo Cordeles diferentes O por último Hasta la pita del tamal Muy bien Entonces, para unirlos Es importante que la parte de arriba Este parejita Para eso podemos Voltearlos sobre la mesa Y empezar a amarrar Ese es un secreto Voy dando vueltas Voy dando vueltas Voy dando vueltas Amarro, amarro Y de pronto ¡Tarararán! ¡Tarán! ¡Terminado! Y para tocarlos Necesito unas baquetas o palitos Puede ser un plumón O lapicero Podría ser una ramita O hasta una cuchara de palo O lo que se te ocurra Y aquí tengo otros ejemplos de bongos Que pueden hacer en casa Con los materiales que hay Fíjate Estos de aquí están hechos De envases plásticos Aquí venía la tapita Los hemos forrado con cinta Y también tienen Uno más grande Y uno más pequeño Escuchen ¡Qué bonito! ¡Oh! O también podemos hacer uno Como este de tres Escuchen los sonidos ¿Quieren saber el secreto? Por adentro están unidos Con tornillos y con tuercas Y por supuesto Hemos hecho una decoración muy bonita Y aquí tengo uno más Este de aquí tiene una cinta Y es muy especial Porque puedo tocar colgándolo ¡Qué bonito! ¡Chirrín! Lilia, otra vez el tiempo se pasó volando Tan rápido Y ahora tú también te irás volando ¡Chirrín! ¡Chirrín! Pero regreso la próxima semana Me encanta aprender música contigo Claro Martina Aquí te espero con sorpresas y juegos musicales Y a ustedes en casa También los espero la próxima semana En estos días pueden jugar a construir tambores de diferentes tamaños Y si los juntan pueden tener sus pongos O hasta instrumentos con más tambores Se acabó, se acabó La sesión ya se acabó Terminó, terminó Hasta una nueva ocasión ¡Hola! ¡Sí! ¡Chao Lilia! ¡Chao Martina! Adultos en casa Este es un espacio para reflexionar sobre lo que hemos visto en el programa Hoy hemos invitado a las niñas y a los niños A jugar siguiendo las indicaciones de un dado Realizando diferentes movimientos Como saltar con dos pies O con uno Rodar, girar Al realizar estas acciones Podemos ver que ellas y ellos No solo se divierten Sino que descubren lo que son capaces de hacer con su cuerpo Además, continúan fortaleciendo sus habilidades motrices Experimentan el equilibrio La coordinación Y su fuerza Además, en esta oportunidad Han realizado conteos Estableciendo relaciones entre el número indicado Uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis Y la cantidad de veces que deberían repetir cada movimiento Por otro lado, también aprendimos a reconocer y diferenciar sonidos graves y agudos Explorando con algunos instrumentos Y luego elaborando nuestros propios instrumentos musicales de diferentes tamaños Usando materiales de reuso Hemos creado secuencias de sonidos Usando nuestras manos Y nuestra imaginación Y por último, también hemos contado en el segmento musical Identificando la cantidad de sonidos que realizamos con nuestras manos Uno, dos, tres Que suene otra vez Niñas y niños Ahora sí, nos despedimos Les mando un abrazo al corazón Y yo les mando otro con mucha energía Para que las conserven el resto del día Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!